¡Hola amigos! Bienvenidos a Zona de la Verdad. Bueno, después de ver en el capítulo pasado todas las partes de un perfil alar, que ya hemos pasado la teoría, vamos a ver cómo vuela un avión, por qué un ala genera sustentación. Nosotros tenemos un flujo que incide en nuestro perfil alar, y como ya vimos hace unos capítulos, bueno, pues aire llega a la parte delantera del perfil, el leading edge, el borde que va hacia la parte delantera, y llega a un punto que es el stagnation point, el punto de estancamiento, en el cual tiene que decidir ir por el camino de arriba o por el camino de abajo. Parte del aire irá por la parte superior del ala, vamos a pensar que es el ala de un avión, lo que es el extra 2, y parte irá por la cara inferior. Hemos dicho que el ala de un avión utiliza un perfil asimétrico, que está definido precisamente porque la curvatura de la parte superior del extra 2 es más acusada que la de la parte inferior. Cuando el aire llega a la parte delantera del ala y se bifurca, cada uno toma un camino y los dos tienen que llegar al mismo tiempo a la parte trasera del ala. Si tienes dos gotitas de aire que llegan justo a la vez al stagnation point, una va por arriba y otra por abajo, cada una recorre un camino, pero se encuentran en el mismo momento en la parte trasera del ala. Si esto no fuese así, la que fuese más lento se produciría un vacío, porque lógicamente no habría llegado el aire hasta allí, y ese vacío automáticamente aceleraría el flujo, con lo cual automáticamente se igualaría. Es muy parecido a si tú en un río tienes una isilita pequeña, el agua que va por la izquierda y por la derecha tiene que llegar a la vez, porque si una de ellas llegase más tarde, pues bajaría el nivel del agua, lógicamente. El flujo se aceleraría porque no puede haber distintos niveles de agua muy cerquita. Pues bien, si las dos partículas de aire tienen que llegar a la vez, tienen el mismo tiempo para llegar, pero la de arriba tiene que recorrer más camino, ¿qué es lo que ocurre? La de arriba tiene que ir más rápido, porque tiene más camino que recorrer en el mismo tiempo. La de abajo tiene menos camino que recorrer en el mismo tiempo. La de arriba va más rápido que la de abajo. ¿Qué ocurre si va más rápido? ¿Qué ocurre con la presión? Lo vimos en el teorema de Bernoulli. Si la velocidad es más alta, la presión relativa es más baja. Se produce una zona de baja presión en la parte superior del ala. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Esa baja presión es como si tuvieras un aspirador encima del ala que empieza a aspirar del ala hacia arriba y levanta el avión y el avión vuela. Nosotros podríamos hacer un estudio, que ya está hecho por nosotros, con todos los perfiles NACA y todos los perfiles principales, en el cual pudiésemos dibujar la presión ejercida en cada uno de los puntos del ala al pasar un flujo por ella. Veríamos que en la parte superior se va a producir evidentemente una presión más baja y se va a producir una fuerza en cada uno de los centímetros del ala que impulsa la ala hacia arriba. Si nosotros vamos llenando de flechas en cada uno de los centímetros cuadrados del ala la fuerza resultante en cada uno de los puntos, podríamos hacer la suma vectorial de todas estas fuerzas y obtendríamos una sola fuerza que resumiría a todas, que sería cuál es la fuerza que va a ejercer este ala cuando le pase un flujo a una determinada velocidad. Ya sabemos que esta fuerza va a mirar hacia arriba y un poquito hacia atrás, por eso tenemos la resistencia aerodinámica inducida, que es lo que va a hacer que el avión vuele. Cuanto más larga es una flecha, más intensa es la fuerza, más grande es la fuerza, la dirección de la flecha indica la dirección de la fuerza y la base de la fuerza, el punto donde se aplica, es el punto en el cual se aplica esta fuerza. Quiere decir, ¿os acordáis cuando hablábamos del centro de gravedad? Decíamos en un punto imaginario en el cual podríamos imaginar que resumíamos toda la masa del coche en ese punto y el coche se comportaba igual. Pues esto es muy parecido. El centro de presión es el punto en el cual nosotros podríamos resumir todas las fuerzas que va a recibir el ala, las aplicamos todas sumadas vectorialmente en un punto determinado, tenemos una sola fuerza que actúa sobre todo el ala y ese punto de aplicación es lo que se llama el centro de presión. ¿Y esta fuerza resultante va a ser siempre la misma para un perfil? No, depende de muchos factores. El primero de ellos es el número de Reynolds que vimos hace unos capítulos, cuando nosotros vamos cambiando la velocidad del flujo en un determinado perfil, va cambiando la fuerza que va generando este ala y también puede cambiar el centro de presión de donde se produce esta fuerza. Esta fuerza también se modifica en función del ángulo de ataque del ala. Si tú coges este ala y la vas girando, vas exagerando este efecto, el lado curvo se va volviendo más curvo, el aire del extra 2 tiene que recorrer un camino más largo y el del intra 2 un camino más corto y vas exagerando este efecto, va produciendo cada vez más fuerza a la vez que vas aumentando el ángulo de ataque. Esto evidentemente tiene un límite porque llega un momento que, como ya sabemos, el aire se desprende del extra 2, genera una turbulencia y el ala entra en pérdida. Empieza el avión en barrera y el avión cae al suelo. No puedes exagerarlo indefinidamente. Este efecto del cambio del ángulo de ataque se produce tanto con los perfiles simétricos como los asimétricos. La diferencia es que los perfiles asimétricos con un ángulo de ataque cero ya producen una sustentación, ya empieza a volar el avión. Un perfil simétrico ya sabemos que sustentación sería cero. Pero a medida que le vas aumentando el ángulo de ataque va produciendo también sustentación. Lo que ocurre es que un perfil asimétrico, pues imaginemos que un perfil asimétrico a cero grados produce la misma sustentación que un perfil simétrico a diez grados. Le lleva diez grados de ventaja. Esto significa que los perfiles asimétricos pueden producir sustentaciones más elevadas, pero también significa que un perfil simétrico se puede utilizar para producir cargas o sustentaciones, pero tiene la ventaja de que en ángulo de ataque cero produce la resistencia más pequeña posible al avance. Lo cual se empleó en el inicio del automovilismo. Los chaparral, por ejemplo, que iniciaron un poquito este tema de los alerones móviles, puedes utilizar un perfil simétrico y darle ángulo simplemente cuando necesites carga de dinámica y ángulo de ataque cero cuando no la necesites. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!